Estoy solo, es la que murió mi mamá, no me acuerdo cuáles años tenía ella, me dejaron, mi papá y mi mamá. Los recuerdos, la soledad y muchas necesidades básicas es el diario vivir de Alfredo Martínez, un huérfano de padres a quien la vida le cambió por completo al quedarse en esa condición. No me acuerdo, no me acuerdo, me murieron, no me acuerdo, me agarraron, me agarraron, me agarraron, me agarraron, me agarraron. Padece de una enfermedad de la cual desconoce cómo la adquirió y que le afecta en su aprendizaje. Alfredo aún vive en el lugar donde disfrutó su infancia y justo donde sus padres cuidaban de él. En la escuela no pude aprender, primero la mente que no me ayuda, de una enfermedad que me llevó, estaba chiquito yo, no sé cómo se llama, hablar si puedo, aprender que no puedo. No recuerda cuántos años tiene, pero sí, tiene bien claro los momentos cuando ayudaba a sus padres con la venta de tamales. De ellos heredó el coraje con el que enfrentaron la vida hasta el último año. momento, ahora él sobrevive de lo que logra conseguir haciendo mandados, que es lo que le llama trabajo. No, yo no, más antes no, mejor es el mandado, ¿no? Me pagan a mí, me pagan algo, ¿qué es eso? En su vecindario es querido por muchas personas, pues lo caracterizan por ser un hombre honrado y muy humilde. Sí, yo este más pequeño lo conocí, pues él hace sus mandados, cualquier cosita, a él le pagan para hacer mandados. Hay veces que hay personas voluntarias que le regalan su comidita y todo eso. Pues yo aquí, hoy que me he venido aquí a vivir, pues yo le doy su comida, cualquier cosa. Él depende de lo que sus mandados hace, honrado, él es bien humilde. Si uno le dice, mira Alfredo, anda cómbrame tal cosa, él rapidito viene, hace sus cositas. Entonces, claro, que la gente cuando lo mira así a él, ya le da sus dos coras, un su dólar, ya de eso. Entonces, ya él depende de lo que él, de sus alimentos. Con el paso del tiempo, los días se han vuelto más difíciles para Alfredo y no cuenta con la ayuda de nadie para cubrir sus necesidades. Si usted desea hacerlo, puede contactarse con él a través del número en pantalla. Desde San Pedro Mazahuat, con imágenes de Raúl Mercado, Mariela Ramírez, Código 21.